El sistema climático es un sistema complejo y en el niño y la niña se juntan tres, digamos, áreas. Una serían los vientos, dos sería la presión atmosférica y tres serían las corrientes oceánicas. El niño está asociado al momento en el cual una corriente, digamos, una piscina de agua caliente que se sienta en la parte de arriba del océano, empieza a ser movilizada hacia el continente sudamericano. Entonces está asociado con las aguas calientes y la niña está asociada con las aguas frías, cuando esta masa, digamos, se mueve hacia el otro lado. Este fenómeno en el cual se mueven las masas de agua es el fenómeno conocido como la oscilación del sur. Nunca el niño y la niña pueden ocurrir al mismo tiempo, ya que son fenómenos, digamos, opuestos. Gracias por ver el video.